y ahora si seguimos a quien tenemos marie vos estuviste entrevistando una mujer hermosa contame quién es nos vinimos para la peña obviamente de las artes ya estamos acá obvio pero fue a una de las que forma parte también estamos hablando de luján salinas y ella es artista plástica pero del arte digital así que como quien no quiere la cosa que llamamos a los diseñadores gráficos ella también estudió esa carrera en lo que es la facultad de artes de la plata de hoy en día pero bueno también nos contó un poquito del recorrido que tuvo en su historia así que la nota se me pasó rapidísimo súper súper viola ellas y súper descontracturada así que fue como también otra que le dijiste hola otra que es mi papá o no yo casi lo traigo a conducir acá con nosotros para que haga el programa ellos listo hacemos un cambiazo así es así que bueno vamos a verlo bueno vamos con luján entonces y momento de la peña de las bellas artes con otra socia otra integrante también y estamos hablando de luján salinas bienvenida muchas gracias gracias por invitarme no por favor nerviosa no la verdad que en el transcurso del año tuvimos varias entrevistas viste que por ahí decían no no sé de qué voy a hablar y yo les decía hola y no te miento hablaban toda la nota no hacía ni una pregunta así que bueno pero bueno no es tu caso ya estuvimos dialogando ahí apenitas afuera y también escuché algo de lo que le contabas a nuestro productor así que bueno es momento de contarle a la gente también tu historia bien como arrancaste cómo fue que ella es artista plástica arte digital arte digital actualmente en realidad creo que mi historia es como la de muchos artistas empezamos a dibujar y a pintar desde que nacemos y bueno ya muy chiquita mis padres notan que estoy siempre con las pinturitas que estoy haciendo cosas así que a los ocho años empiezo con los talleres infantiles de una artista muy conocida nilda fernández uliana hago toda mi infancia yo vivo en villeliza mi infancia así que asisto al taller de ella luego hago mi secundaria con una orientación docente otra de las cosas que me gusta mucho y bueno ya cuando viene mi etapa de universitaria decido lo obvio que era la entonces facultad de bellas artes de la universidad de la plata hoy facultad de arte y ingreso pero bueno me pasa lo que me pasa mucho que los padres te dicen bueno pero te vas a morir de hambre siendo artista ya conozco estas historias no te puedo imaginar la cantidad eso nos pasa a todos así que bueno y decidió ingresar a cada una carrera más afín pero quizás que en teoría tenía más salida laboral como es la carrera de diseño en comunicación visual ingreso a la carrera hago el primer año y digo si me gusta pero me está faltando a lo mío sí entonces al año siguiente ingreso a la carrera de artes plásticas de la misma facultad en la orientación pintura con una complementaria cerámica porque yo hacía cerámica desde chiquitita con hilda fernández uliana y digo bueno me voy a cambiar mi casa me hice una tarea un poco faraónica que es hacer las dos carreras a la vez bueno lo logro bien hago los talleres hago todo me recibo de diseñadora en comunicación visual y me sucede algo y es que una vez que me recibo empiezo a trabajar trabajo en diseño es full time así que yo estaba para quien no conoces el clásico diseño gráfico diseño gráfico exactamente exactamente y bueno y estaba en mi último año de artes plásticas y debo suspender los estudios para poder empezar a trabajar estudios que no retomo pero me pasa algo muy loco muy mágico y es que a la par de estar trabajando diseño empiezan a surgirme exposiciones yo en ese momento hacía paisajes pintura y empiezo a exponer pero es poner mucho así que bueno trabajaba y exponía y bueno hago bastantes exposiciones acá en la plata en algunos otros lugares uruguay brasil y pasan los años y por circunstancias familiares circunstancias particulares abandono el mundo del arte sigo con mi trabajo como diseñadora sigo trabajando con algunos arquitectos y me alejo me alejo del arte unos años llega la pandemia funcionando unos cuantos años que me en mi etapa creativa por ahí la voy volcando en otras cosas pero bueno me faltaba eso viene la pandemia y cuando está terminando la pandemia el año pasado en el 2021 espería que me faltaba me faltaba el arte y hago un clic con algo y es otra vez las redes yo me muevo mucho en redes sociales facebook instagram de todo facebook me encuentro occidentalmente esas casualidades causalidades con un escritor de villeliza en este banal vez que escribe poemas y que los ilustra con imágenes que saca de las de las redes o de google entonces una afinidad mi pintura y mi arte tiene mucho de melancolía mucho de ensueño y él tenía eso en sus poemas entonces empiezo a ilustrarle sus poemas empezamos a trabajar conjuntamente sin contacto de ninguna clase porque estábamos en pandemia todo a través de whatsapp de noche como solemos hacer muchos de los artistas que trabajamos de noche y bueno aún llega un momento que yo digo bueno tenemos muchísimo material que hacemos con todo esto vamos a armar algo estábamos en pandemia no hay exposiciones estaban todos los lugares cerrados él escribía vos le ilustrabas pero que él me mandaba un vídeo o una historia o la publicación y me mandaba claro me mandaba por whatsapp el poema bien yo lo ilustraba y lo subía a mi computadora porque yo trabajaba todo por whatsapp por digamos fotografías que yo sacaba en ese momento y las trabajaba empezamos a armar algo intento armar un vídeo porque digo bueno en realidad mi intento era vamos a hacer una exposición todo cerrado no se podía entonces bueno vamos a hacer un vídeo yo no tenía ni idea pero como diseñadora me largo donde teníamos mis imágenes con los poemas de él con una aclaración también es que empezamos a ver que mis imágenes de paisaje ya no servían para ilustrar lo que él escribía entonces empiezo a sacar fotos con mi celular y a trabajarlas en photoshop pero trabajarlas mucho como artista plástico o sea la imagen que yo logro es muy diferente a lo que puedo sacar originalmente con el celular no es solo bajarle la saturación no hay que cambiar el filtro ya he hecho horas y horas empiezo a hacer fotomontaje incluso con partes de fotografías y armas fotomontaje muy elaboradas con muchos estudios logró el vídeo y digo bueno muy bien ahora qué hacemos y ahí aparece algo solamente había un lugar una institución que estaba haciendo vídeos digitales y los estaba subiendo a youtube y era la peña de las bellas artes la cual yo no tenía conexión pero la conocía de nombre una institución renombrada en la ciudad me acercó digitalmente hablo con alberto natal y le presento el vídeo que le gusta y bueno la peña auspicia y sube ese primer vídeo en septiembre del 2021 exitoso así que decidimos hacer a pedir la gente otro más con una exposición virtual pero en realidad no era una exposición sino que un vídeo musical donde mostrábamos el texto o la imagen ser un armado y bueno gusta mucho nos dicen hagan otro y empezamos a incursionar un poco en a través de sus letras en algo más erótico pero muy suave cuerpo humano acompañando con luces y sombras y colores esos poemas y dijimos bueno y en una segunda nos descubre belisario martínez de somos la plata descubre nuestra historia y decide presentarla entonces hablamos con la peña natal y presentamos el 23 de diciembre pasado el segundo vídeo presentado en realidad en el noticiero central de las 20 horas de somos la plata con belisario esta historia de dos artistas que no nos conocíamos todavía no habíamos tenido trato y que trabajamos juntos la peña acompañándonos y bueno ahí ya vuelvo al arte es mi vuelta con todo gracias a la peña gracias a los artistas pasa el verano y viene la explosión del arte que es en marzo con el salón de la mujer acá en la peña arrancamos todos en realidad ya teníamos más atrás la pandemia y podíamos todos actuar libremente así que ahí empieza otro mundo distinto decime una cosa más su función en la peña de las bellas artes obviamente si tenés talleres primero bien y también a qué te gustaría aspirar como para bueno estoy empezando otra tarea voy a retroceder un poquito te voy a contar algo cuando yo tengo que empiezo a exponer recién recibida hace muchos años atrás empiezo a exponer acompañada por la asociación de artistas plásticos de la provincia de buenos aires es el que me da la posibilidad de exponer de acompañarme de poder exponer con grandes artistas norberto santangelo dido y a copet y alicia dufur que tenemos la asociación me acompaña como todos los artistas pasa el tiempo esa asociación va desapareciendo por la pandemia desaparece y este año decide la asociación resurgir nuevamente porque se necesita un apoyo para los artistas y bueno empiezan reuniones y yo asisto a una reunión diciendo ay qué bueno se van a conformar nuevamente yo era socia quiero ver qué están haciendo y me encuentro con la sorpresa que se forma una comisión y quedo yo encabezando también te iba a espoliar y digo no lo voy a dejar que cuente pero me imaginé que ibas a estar adentro sí así que bueno estamos empezando nuevamente con esta tarea faraónica que es acompañar a todos los artistas de la provincia de buenos aires no solamente los locales claro me gusta y nos alegra luján para cerrar redes sociales donde te pueden encontrar y obviamente si querés pasar también esta asociación perfecto bueno yo acá soy socia con la peña así que acá siempre estoy conectada como socia participando permanentemente pero soy muy redes y mis redes son de arte no personales así que luján salinas en facebook luján salinas en instagram pero hay en instagram tiene como viste nombres artísticos lujizali todo seguido que es el diminutivo con esas dos redes es donde donde más me muevo y ahí van a ver mis obras y lo que estamos haciendo perfecto bueno nos alegra mucho todos los textos de acá en adelante y que no pare que no vuelva a parar por más pandemia que haya muchas gracias así que gracias por venirte a arriba gracias un mensaje para todos creo que coincidimos con muchos de los que estamos trabajando se puede en cualquier momento con ganas cualquier momento los mensajes que da arriba del telón son esos también las historias que tiene la peña que la verdad que han comenzado en todas las edades así que es súper importante remarcarlo y nosotros bueno tenemos que seguir con más programa pero un lujo muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes muy bien hermosa la nota le mandamos un besito grande vamos a ver si prepara alguna galería de ella acá en la peña estaría sí 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 obviamente y aparte me gustó esto de que en algún momento me echaba imágenes con podemos así que está bastante interesante y si mucha experiencia también ha vivido muchas cosas seguramente y vamos a seguir conociendo artistas como ella porque estamos en la peña de las bellas artes no que ya hace más de 80 años que están acá obviamente en pleno centro siempre lo volvemos a recorrer porque obviamente en las notas que vamos a ver en los próximos programas también volvemos a hablar con personas que obviamente te cuentan cómo llegaron y que es súper importante tener un lugar así una institución así dentro de la ciudad y nada más que siempre digo en el centro de la plata no se tienen que ir a ningún lado sino que estamos acá 49 12 y 13 y hay de todo hay muchas opciones para hacer que tienen obviamente pero bueno no lo no lo voy a espolear pasen entren a las redes sociales de la peña de las bellas artes que están en facebook como peña de las bellas artes y en instagram pe bellas artes así que cualquier cosa ahí están todos los como siempre decimos la palabra clave que ya las redes viste te llevan automáticamente ahí van a poder ver todos los talleres anotarte consultar cosas y también acercarse a los diferentes shows que también hacen las cositas esporádicas y ahora si seguimos con más no vamos a otra tanda